Ojo, ojo que se viene algo grande para El Salvador en cuanto a su música y el arte en general. ¿Por qué? Porque se viene algo completamente nuevo que les interesa a ustedes, salvadoreños que están en nuestro país, salvadoreños que están fuera de nuestras fronteras. Y si sos de Estados Unidos, de España, de México, desde donde sea y te gusta la música salvadoreña, pendientes. Si sos artista salvadoreño, también pendientes de esto que se viene, que es buenísimo. Ojo y oídos en esto, que de verdad, se los garantizo, se viene algo buenísimo. Te lo digo, Quique Costa, miembro de la Fiesta Freeway.